En cuanto a si el señor Núñez Fijó se avergüenza de su Gobierno, pues hombre, es evidente que es una pregunta que habría que hacerle él. Las últimas declaraciones que le hemos leído parece que efectivamente ha generado una agenda propia y particular para no estar en ese acto de investidura. A mí lo que más me preocupa no es que esté o no en la investidura del señor Mañueco. Es una cuestión muy interna del Partido Popular y ya sabrán que tampoco hay ninguna obligación legal. El problema es que se reúna con comisiones soberanas y UGD. Este es el problema. Con los sindicatos que no han defendido a los trabajadores desde hace décadas, pero que ante el peor gobierno para los trabajadores de España, para los autónomos, se ha manifestado solo para apoyar al Gobierno o se ha manifestado para apoyar la inmersión lingüística ilegal en Cataluña, que se ha manifestado para apoyar cualquier acción del nacionalismo que quiere romper España, pues esto sí que me preocupa. Que no se reúna con ellos para decirles disolveros, porque si no, cuando se imponga la alternativa en el Gobierno Nacional, os vais a quedar sin subvenciones, con lo cual adelantar ya los pasos.